Continuamos en el punto específico de Judith Valdés, el Centro Cultural Domínico Americano en Santiago. Punto específico gracias a Supra, que es la marca de calidad tefarquina. No lo vayas más, que en líquido funciona mejor. Y la Agencia de Viajes Libia, donde vacacionar siempre es posible. Que a propósito, en el día de hoy, la Agencia de Viajes Libia tiene el lanzamiento de la Feria Hotelera 2014 y nosotros le externamos nuestras felicitaciones a Libia, a todo el equipo y a todo el pueblo mocano que pase por la Agencia de Viajes Libia a aprovechar estos buenos precios que tienen en esta Feria Hotelera 2014. Y vamos inmediatamente con el segmento Armando Contigo con José Armando Rodríguez. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a tu sección favorita de la revista de la noche. Armando Contigo con José Armando Rodríguez, una producción más de NJ Productora, marcando la pauta a seguir. Esta noche les tengo un tema súper interesante para nuestro desarrollo humano profesional que es 9 consejos para nunca arrepentirnos de haber vivido un día en nuestras vidas. Tienes que hacer que cada día cuente, porque la distancia que tenemos que recoger cada uno es un misterio. Un día inevitablemente te encontrarás con el fin y pensando en el principio. Hoy es el comienzo, hoy es la vida, ahora tienes una oportunidad invaluable. Olvida el pasado, olvida tu edad. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Al final no habrá excusas, ni explicaciones, ni remordimientos. Aquí tienes 9 ideas para lograrlo. 1. Sé el líder de tu propio viaje ¿Te acuerdas de quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser? Deja de vivir para los demás y sus opiniones. Sé fiel a ti mismo. Hay demasiadas personas capaces que no consiguen sus sueños y metas, ya que dejan que sus temores y otras personas los convenzan de no hacerlo. Serán por vencidos antes de siquiera intentarlo, y simplemente dejan que el río de la vida fluya aguas abajo. Elige ser más fuerte que eso. Elige nadar contra la corriente cuando es necesario. Elige hacer las cosas en la vida que te emocionan. Deja que otros lleven sus pequeñas vidas. Deja que otros discutan sobre sus pequeñas cosas. Pero tú, nunca dejes que alguien esté por encima de ti, ni tampoco dejes que alguien ponga en sus manos tu futuro. 2. Toma riesgos calculados No hay excusa para ser un aficionado siempre. La vida es corta. El día se acerca rápidamente cuando el riesgo de permanecer en tu nido es mucho más perjudicial que el riesgo que se necesita para volar. 3. Vuela. Extiende tus alas. Empieza ahora. Qué lástima sería envejecer sin ver la belleza y la fuerza de tu potencial. No necesitas tener todo resuelto para seguir adelante. Haz lo mejor que puedas hasta que sepas hacer lo mejor. 3. Piensa en qué puedes Si no te genera dificultad, entonces no hará cambios en ti. Y el cambio alimenta el crecimiento. Así que cuando un objeto parece grande y un plan se ve difícil, solo empieza. Empuja a través de él por un tiempo. Y luego lo siguiente que necesites hacer parecerá posible. Paso a paso puedes resolver cualquier cosa. Al final tendrás éxito porque estás tan loco como para pensar que puedes hacerlo. 4. Encuentra la valentía todos los días para dar un paso más. Tropezarás y caerás. Cometerás errores y fallarás. Pero debes mantenerte firme en medio de todo. Vive y aprende. Eres un ser humano. No eres perfecto. Has sido herido, no derrotado. Piensa en el invaluable regalo que es crecer a través de estas experiencias. Respirar, pensar, luchar y vencer desafíos en la búsqueda de las cosas que te gustan. Si a veces te encontrarás con la angustia a lo largo del camino. Pero eso es un pequeño precio que hay que pagar por momentos inconmensurables de amor y de alegría. Es por eso que debes seguir dando un paso adelante, incluso cuando duela, porque sabes que la fuerza interior que te ha traído hasta aquí puede llevarte el resto del camino. Deja que las decepciones desaparezcan. Crecimos construyendo cercas invisibles de nuestras malas experiencias. Pero no tenemos que ser contenidos ni definidos por las cosas que hicimos o no hicimos en nuestro pasado. Algunas personas se dejan controlar por el arrepentimiento. Acepta el hecho de que la vida no es perfecta. Que las personas no son perfectas. Que tú no eres perfecto. Y que hay todo tipo de cosas en este mundo que te decepcionarán. Pero lo más importante es darse cuenta de que solo porque las cosas no salieron como esperabas, no significa que no pueden ser mejor de lo que imaginabas. Sexto, ignora tus fantasías sobre otros tiempos y lugares. Todos queremos más o menos la misma cosa en la vida. Queremos ser felices. Pero lamentablemente, muchos pensamos que es algo que está fuera de nosotros mismos. Cuando somos jóvenes pensamos que nuestra felicidad está en algún punto en el futuro. Ligada a las relaciones, a las actividades futuras. Cuando somos viejos creemos que nuestra felicidad se base en el pasado. En las décadas de nuestra juventud. En lo que ya se ha ido. Ambas creencias son falsas. La felicidad puede ser encontrada solamente justo donde estás ahora mismo. Séptimo, mira lo que tienes en lugar de lo que has perdido. La principal causa de la infelicidad no es tu situación, sino tus pensamientos al respecto. Y la principal causa de arrepentimiento es mirar hacia atrás en todo lo que estos pensamientos negativos te impidieron hacer. A decir verdad, un día sin risa y acciones positivas es un día perdido. Aunque las cosas no son perfectas, hoy está lleno de pequeñas oportunidades. Mires donde mires, hay pequeñas maneras de que hagas una diferencia positiva en tu vida. En pequeños fragmentos de tiempo que de otro modo se perderían, hay un pedazo de algo más grande que esperas ser creada. Solo tienes que decidir qué es lo que quieres lograr. Octavo, comparte tu amor abierta y honestamente con tus seres queridos. Sin importar qué, vas a perder personas en tu vida. Piensa que no importa la cantidad de tiempo que pases con alguien, o lo mucho que lo apreciamos. A veces parecerá como si nunca hubiesen pasado suficiente tiempo juntos. No aprendas esta lección de la manera difícil. Expresa tu amor. Dile a la gente lo que tienes que decirles. No rehúyas las conversaciones importantes porque te sientes incómodo. Nunca se sabe cuándo se puede perder la oportunidad. Y por último, di adiós para que puedas decir hola. En la vida, las despedidas son un regalo. Cuando ciertas personas se alejan y ciertas oportunidades cierran sus puertas en ti, no hay necesidad de aferrarse a ellos o rezar para mantenerlos presentes en tu vida. Si te cierran puertas, tómalo como una indicación directa de que esas personas, circunstancias y oportunidades no son parte del plan para el siguiente paso de tu vida. Es un indicio de que tu crecimiento personal requiere de alguien diferente y algo más. Y la vida está simplemente haciendo espacio. Así que acoge tus despedidas porque cada adiós que recibes te prepara para un mejor ola en tu vida. Espero que con estos nueve consejos tú puedas asumir una postura diferente ante la vida. No tengo más nada que decir porque lo que se ha dicho ahora ha sido incomparable y puede servirte demasiado en tu crecimiento personal. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima aquí en Armando Contigo. Continuamos en el punto específico de Judith Valdés. Nos encontramos en el Centro Cultural Domínico Americano, donde se está desarrollando un bazar en el día de hoy y le estamos dando cobertura para tener la oportunidad de ver todo el arte que nos ponen a la disposición a todos los dominicanos. Lo que surge de tantas ideas maravillosas que hay y que lo podemos hacer manualmente. Tenemos artistas maravillosos reunidos en este bazar en el día de hoy y que el próximo 22, jueves 22 de mayo, estarán también parte de estos artesanos en la Plaza Megatón, en el Bazar, organizado por Sara Sarkis y una servidora Judith Valdés. Es decir, que les invitamos para que puedan ver toda esa maravillosa, maravilloso arte que vamos a tener el jueves 22. Y continuamos, gracias al Salón Teresa, tu estilo de hoy siempre, que tiene manos expertas para mantener tu pelo siempre sano y bello. Estamos ubicados en la calle José María Michelle, número 14, con el teléfono 809-578-4164. Salón Teresa, tu estilo de hoy y siempre. Y la tienda Dalfi vive la moda contigo. Una gran variedad de ropa chulísima que puedes adquirir. Una tienda que está mucho más amplia para que las clientes se sientan súper cómodas. Y ahí le damos la oportunidad de adquirir todo casual, formal, accesorios, calzados, todo lo que usted necesite en Dalfi. Porque Dalfi vive el 2014 contigo y Dalfi vive las madres contigo. Tito's Pizza, sencillamente la mejor pizza de la región, que está en la calle Independencia, casi esquina media, en la plaza Mi Pueblo. Todo lo que quieras ponerle a esa pizza deliciosa, ahí lo tienes. Todos esos ingredientes y tienes tu pizza personal, familiar. Y si la quieres pedir a casita, también la tienes. 809-578-0706. Tito's Pizza, sencillamente la mejor pizza de la región. Gracias a Supra, que es la marca de calidad de Farquina. Y te recordamos que el doctor Johnny Pérez, de Salud Pública, está llamando a toda la población para que eliminen los focos de contaminación. Todos esos pocitos de agua donde puede desarrollarse el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y el chic, elimínalo. Vamos a cuidarnos todos, juntos podemos. Y es un mensaje del doctor Johnny Pérez y de Salud Pública. Vamos a pasar entonces con este reportaje especial en el punto específico de Judith Valdés. La inseguridad ciudadana en muchos países de América Latina constituye un tema de gran preocupación, ya que la violencia en sus diferentes modalidades ha experimentado un notable incremento en muchas naciones latinoamericanas, generando lo que se denomina la epidemia del presente siglo. La violencia es una de las amenazas más urgentes a la salud y la seguridad pública. Nuestro país no escapa a esta situación tan acuciante que merece la atención de los diferentes sectores de la sociedad. En República Dominicana, como en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, la violencia, la delincuencia e inseguridad ciudadana, por la magnitud que han alcanzado, son asuntos importantes en la agenda de discusión nacional. Es preocupante, sin embargo, las acciones que se aplican, tanto en el sector oficial como en el privado, ante tan delicada cuestión. Aún reconociendo los esfuerzos que se vienen realizando, se continúa actuando al margen de diagnósticos precisos y, sobre todo, con carencia de estrategias adecuadas para el debido tratamiento que requiere, en particular, cada situación. Por otro lado, la inexistencia de políticas de investigación que estén orientadas a estudiar esta problemática social trae por consecuencia que muchas iniciativas positivas que surgen en ese sentido no se lleven a efecto por la falta de recursos y apoyo y, en caso necesario, por lo general, se actúa dando palos a ciegas sin estrategia adecuada que permita erradicar o, por lo menos, aminorar este mal. Algunos quieren tapar el sol con un dedo y dicen que la delincuencia en República Dominicana ha disminuido, pero el pueblo no es ciego. ¿Ay, cómo? ¿A dónde la controlaron? ¿Todos los atracos y los robos la controlaron? Adiós, pero bueno. Vean, eso no controla nadie. ¿Cómo está controlada? Si cada día pasa más atracos, más delincuencia en este país, con la seguridad que tienen. ¿Cómo se ha controlado? ¿Aquí está la cámara? Aunque la policía ha hecho su trabajo, pero se maneja mejor, mixto, porque en el momento de que la ataca delincuencia, los delincuentes tienen miedo, hay veces lo rameado, pero se ha manejado mucho mejor. Sí, aquí ha mimado un poco la delincuencia. Porque viene por la policía primero, por la policía que viene lo malo, hay que hacer una limpieza en la policía. Está controlando los aratones, porque todos los días, todos los días atrapando, agarrando delincuentes, delincuentes. Y como si por lo menos estuviera controlando los aratones, agarraran, ¿qué tú dices? Absolutamente, de ninguna manera. Cada día que pasan, más homicidios aparecen en la calle, y gente desaparecida. No se sabe quién lo mató, ni por qué. N.J. Productora hace el llamado a sectores oficiales, privados, para que juntos pongan su esfuerzo en realizar estrategias que vayan eliminando poco a poco la delincuencia que nos está azotando en República Dominicana, en nuestra provincia de Espaillat, y en Moca.